Arranco. Buenas tardes compañeros y compañeras. Antes que nada quería agradecer a cada uno de los periodistas que hoy están acá, de los medios de comunicación de campana, que justamente están acá en la casa de los compañeros peronistas. Quiero agradecer al bloque de concejales de Unión por la Patria, PJ. Quiero agradecer a muchísimas organizaciones y agrupaciones que están acá atrás bancando principalmente esta etapa difícil que se viene para la Argentina. No es una etapa fácil porque pareciera que nuestra pelea como peronistas era solamente con la derecha. Era con la derecha de Milley, con la derecha de Macri, con la derecha de Abela. Hoy nos encontramos que nuevamente quieren impugnar una elección del Partido Justicialista y nosotros, los que estamos sentados acá como representantes del peronismo en campana, hoy estamos bancando la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Lo que venimos a plantear no es solamente nuestro apoyo a Cristina, sino también el apoyo a un modelo que nos contuvo durante muchos años, un modelo de inclusión, un modelo de país que quiso y pudo a muchísimos jóvenes incluirlos en la política. Hoy creo que por lo que soñamos, por lo que por lo menos militamos para que este proyecto continúe, no vamos a permitir que el Partido Justicialista se lo queden cuatro vivos. Ya vivimos la experiencia cuando lo sacaron de los mechones al compañero Gioja y lo pusieron a Barrio Nuevo. Hoy quieren hacer algo parecido, porque interponer a la justicia en las cuestiones políticas o mediatizar a la justicia en cuestiones políticas, me parece que es lo peor que nos puede pasar. Por eso, desde el Partido Justicialista, del Bloque de Concejales de Unión por la Patria, de las agrupaciones que hoy estamos presentes, queríamos dar este testimonio y avisar que se va a conformar la mesa de Cristina Conducción, de Cristina Presidenta del Partido Justicialista a nivel nacional. Yo le agradezco a cada uno de ustedes, le voy a ceder la palabra a los demás compañeros para que sigan explayándose, pero lo que sí tenemos bien claro es que no le tenemos miedo, no le tenemos miedo ni a mi ley, ni a Vela, ni a nadie que se nos cruce, porque cuando el peronismo se une, cuando el peronismo pelea por sus verdaderos ideales, es el único partido que en realidad banca un día de la lealtad, es el único partido a nivel mundial. Nosotros seguimos siendo leales, leales a la conducción de Cristina. Muchas gracias. Bueno, agradeciéndoles a los compañeros del Partido Justicialista, nos toca hoy de alguna manera en representación del bloque de concejales que presido, pero que está compuesta por compañeros y compañeras que hoy están acá con nosotros, Julieta, Leo, Mariano, Paola, Walter. Poder conformar esta mesa para nosotros es muy importante porque nuestro país está viviendo una situación realmente muy crítica. Las medidas que llevó adelante mi ley desde el 10 de diciembre han afectado profundamente al pueblo argentino y ante esa circunstancia queremos que nuestro movimiento, que tiene una herramienta jurídica, que es el Partido Justicialista, tienen que empezar a reordenarse y reorganizarse para enfrentar esas políticas desde un punto de vista más lógico y razonable. Entendiendo que hay compañeros y compañeras que asumieron alguna responsabilidad pública, desde el peronismo, no han hecho honor al lugar que les lograron ocupar, es que creemos que Cristina tiene que ser la presidenta del Partido Justicialista Nacional, que tiene que conducir este proceso en donde tenemos, como bien dijo ella, que enderezar aquello que se torció y que lograr la unidad de nuestro movimiento, en cuanto a lo que tenemos que hacer en base a lo que está sucediendo en nuestro país, que es enfrentar las políticas de Javier Milei, enfrentar las políticas de Milei y Macri y tener una posición firme frente a lo que está padeciendo nuestro pueblo, en donde no podemos ser indiferentes, donde las especulaciones políticas y personales o individuales no pueden trascender lo colectivo y en donde creemos que es Cristina la persona indicada para liderar ese proceso. Bien como dijo Carlos, lamentablemente hay compañeros que no lo ven así y creemos que la mejor forma de dirimir esas diferencias es a través de las elecciones internas del Partido Justicialista Nacional y que, como bien dice nuestra doctrina, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Bueno, nosotros creemos que Cristina tiene que ser la Presidenta y que si tiene que haber elecciones la vamos a apoyar y por eso la creación de esta mesa para nosotros es fundamental en virtud de consolidar ese trabajo desde Campana y aportar al proceso de Cristina Presidenta del Partido Justicialista desde la ciudad. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están ahí presentes. Carlos y Alejo creo que sintetizaron bastante por qué estamos reunidos hoy acá, por qué nos convoca esta mesa con Cristina Presidenta del Partido Justicialista. Más allá de todo lo que dijeron, sí sumar que en lo personal, como tantos otros compañeros y compañeras que hoy están presentes, nos sumamos a la militancia política porque nos enamoramos del proyecto que Néstor y Cristina encarnaron en nuestro país. Cuando nosotros hablamos del Partido Justicialista, muchos de nosotros y nosotras, y también lo hablo de algo generacional, comprendimos lo que era realmente el peronismo gracias a ellos dos. Habíamos estudiado a Perón, habíamos estudiado a Eva, pero no habíamos podido todavía o no sabíamos lo que era vivir en un gobierno netamente peronista y muchos han pasado en nuestra historia argentina, muchos actores que se consideraban peronistas y no lo eran. Por eso creo que cuando hablamos del Partido Justicialista y cuando hablamos de la imagen de Cristina de interesar al partido, cuando hablamos de la imagen de Cristina de volver a enamorar, de volver a llevarla al Partido Justicialista a cada vecino y vecina que hoy por hoy la está pasando mal, cuando hace un ratito nomás Ale mencionaba que hubieron personajes de la política argentina que alejaron el partido de los más humildes, de quienes lo necesitan, de cada vecino en el barrio, de cada mujer, de cada disidencia. Nosotros consideramos que necesitamos que ese partido vuelva a ser cercano, vuelva a estar de cara a la gente y eso tiene que ser con Cristina, no hay otra alternativa. Nosotros vamos a militar por ella, vamos a militar por todo lo que ella nos enseñó y nos inculcó porque también sabemos y somos conscientes que hay otra Argentina posible, que esta Argentina que hoy vivimos con un gobierno de derecha, con un gobierno que expulsa, que ataca, que persigue, no es el gobierno en el cual nosotros queremos vivir, en el cual nosotros nos queremos desarrollar, en el cual queremos formar una familia ni mucho menos en el cual podamos cumplir nuestros sueños. Es por eso que necesitamos volver a levantar todas esas banderas que el peronismo con Néstor y con Cristina no tanto costaron y que hoy por hoy se ven bastardeadas por el gobierno de Javier Milei, como son el de una educación gratuita y de calidad, sin tener que estar todos los días marchando y que cada pibe y cada piba, cada docente pueda estar en el aula ejerciendo sus derechos, que cada trabajador pueda no solamente llegar a fin de mes, sino ir a trabajar sin la angustia de tener ese temor a qué va a pasar el día de mañana y creemos que con Cristina liderando el Partido Justicialista las cosas se van a enderezar, nuestro partido va a volver a estar cerca de la gente y vamos a construir una alternativa para terminar con este gobierno neoliberal. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mis compañeros y mis compañeras han dicho ya todo, creo que es fundamental pensar en una conformación de un frente político en Campana que anida esos deseos de justicia social, de soberanía política, independencia económica que habla del peronismo, pero que como dijo mi compañera anteriormente, nos lo trajo Néstor y Cristina a nuestra ciudad especialmente y a nuestra patria en general. Hoy se está enfrentando también dentro del PJ dos modelos diferentes. Hay un modelo que negocia y habla con Javier Milei y van a la Casa Rosada y hay otro modelo de peronismo que no podemos ni tener representantes que están levantando la mano para apoyar los vetos de Javier Milei ni podemos tener como peronistas representantes ni en nuestra ciudad ni en ningún lugar más de la patria que sean como Scioli que hoy están gobernando, co-gobernando junto con Javier Milei. No queremos traidores dentro del PJ porque están traicionando a la gente, no a nosotros los dirigentes. Creemos que los dirigentes en este momento la mejor acción que podemos tener es la unidad en concepción, en acción. Es una unidad que se conforma bajo la ala de Cristina, conducción. Ni más ni menos que Cristina podía llegar a tener en campana esta fuerza para poder unir conceptualmente, ideológicamente y prácticamente, de forma práctica. Acción y palabra se tienen que unir para que nosotros como dirigentes y dirigentas, todos los que están acá, podamos darle una alternativa a nuestros vecinos y vecinas. Por eso estoy muy esperanzada de que esto va a suceder. Voy a pasar, creemos que va a ser el día viernes, que nos vamos a estar reuniendo en la UOM a las 6 de la tarde para poder presentar junto a todos los compañeros y compañeras que quieran venir a presentar la mesa de Cristina Conducción y que por supuesto vamos a dar las batallas, sean legales, sean en la calle, sean especialmente con la gente que quiera conformar otra lista dentro de campana porque creemos que básicamente en campana Cristina es también la esencia y la clave para que podamos vivir mejor. Ya lo demostró Néstor, ya lo demostró Cristina y hoy nuevamente se pone con muchísima generosidad y amor al frente de un partido que hay que enderezar, que hay que ordenar y que no puede nunca más traicionar al pueblo. Por eso somos peronistas y por eso los y las peronistas y los que quieran tener a Cristina en el Partido Justicialista nos tienen que acompañar y los vamos a estar esperando el día viernes, este viernes, 1 de noviembre, a las 6 de la tarde en la UOM. Nada más. No sé si alguien lo había dicho. La voy a cortar. No sé si querés o alguien quiere hacer preguntas. Alguna pregunta. Ah, no, ahora se van. Acá no se hace preguntas, hermano. Bueno, préstalo. Sí, hay de todo, llegaron tarde estos anguchitos. Bueno, para acá, lo primero. Decí en que decía Soledad la conformación de un frente político. Conformación de un frente político, ¿con qué estructura? Mirá, digamos, esto no nos vamos a preservar, hablar de un frente político hoy. Creo que hoy tenemos la posibilidad de estar unidos en acción bajo una misma lista, que es primero la patria, donde acunamos la misma idea, donde acunamos una forma de hacer política y acunamos fundamentalmente, como dije al principio, la lealtad y no solamente la lealtad. Yo creo que la lealtad es muy importante dentro del peronismo, porque ya te digo, es el único partido en el mundo que tiene ese día. Pero la gratitud también tiene que estar influenciado en las elecciones de a quien apoya a uno. Entonces, yo soy eternamente agradecido a Cristina y a Néstor. Nosotros veníamos, como trabajadores, veníamos de un organismo que era un desguace de la seguridad social en la Argentina. Vinieron ellos y hoy el ANSES, a pesar de los desastres que está haciendo este tipo, sigue siendo un buque insignia de la inclusión en la Argentina. Por eso, por agradecimiento, por convicción, por historia y por memoria, me parece que estar alejados o separados con una misma visión y con la misma apoyatura, nos parecía una ridiculez y creo que esto es un paso serio para que más adelante podamos seguir construyendo cuestiones que son elementales en la política, con fiabilidades y no solamente con fiabilidades, sino acciones que puedan generar que Campana dentro de tres años sea peronista. Carlos y Alejo, ustedes compitieron internamente, como dos sectores del peronismo, compitieron cada uno con su sector en las elecciones pasadas, cada uno con el candidato intendente. Yo recuerdo que no hubo demasiadas situaciones como la actual de unidad. ¿Usted visualiza para el futuro un camino de unidad en razón de la situación política, social, de Campana, del país? Te contesto yo primero. ¿Por ahí quien es lo que? Pagalo mismo. Arranco, arranco. No, mira. Dale, dale, dale. No, 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 no. No, creo que los procesos se maduran en función de distintas circunstancias, si bien distintos sectores que estamos hoy acá hemos competido en unas internas, yo creo que lo importante es que en los momentos de mayores dificultades y complejidades podamos unir esfuerzos en virtud de conseguir objetivos comunes, y yo creo que no hay un objetivo más noble que es el de defender a esa persona que nos defendió durante tanto tiempo y que incluso hoy está pagando las consecuencias por defender al pueblo, con persecución judicial, mediática, entonces creo que diferencias, similitudes, coincidencias tenemos un montón, muchos de los que estamos acá, y creo que tenemos más coincidencias que diferencias. Ahora, si hay una coincidencia que realmente nos interpela profundamente, es la de defender y bancar a Cristina, sobre todo en este proceso en donde hay una interna en el Partido Justicialista, donde está la intervención de alguna manera de sectores extrapartidarios que las quieren perjudicar y en donde nosotros no podemos ser indiferentes. Si eso es el inicio tal vez de la profundización de relaciones, de charlas, de diálogos, bienvenido sea, por supuesto que para nosotros es gratificante en ese sentido. No, si fue la misma pregunta que contesté más o menos anteriormente. Me parece que, nuevamente, este es un paso de un proceso largo, obviamente. Venimos de una interna, venimos de posicionamiento distinto en una elección, no por eso somos los enemigos, fuimos adversarios hace unos meses. Hoy nos une justamente, y lo planteé en primer término, la voluntad de defender a la mujer que casi dio la vida por nosotros. Yo el otro día, en un medio nacional, Toñeti precisamente, me preguntaba, ¿qué me van a hablar de amor? Me parece que es una frase espectacular porque amor que tiene esta mujer por el pueblo argentino, que puede estar tranquila en su casa cuidando a los nietos, no, pone primera, arranca y sabe que el amor hacia su pueblo es mucho más importante que cualquier otra cuestión, hasta particular o, digamos, prestigista de cada una. Ella fue todo, fue dos veces presidenta, fue vicepresidenta, fue diputada, fue diputada provincial, digamos, no le quedó ningún puesto sin ocupar. Y todo lo hizo perfectamente. Me parece que si nosotros no ponemos un granito de arena, de madurez en estas cuestiones, me parece que le estamos fallando a ella. Nada más. Ahora hay que presentar la lista para las funciones de los partidos oficialistas en todas las sesiones. En el caso de Campana, la lista va a estar conformada por representantes de todos quienes están hoy aquí. Ya me quieren echar, bueno. Las elecciones son dentro de un año y medio, dos. No importa, pero esto se hace en la teoría. Pero es futurología. Las elecciones del PJ. Del PJ nacional. Bueno, pero por eso mismo, esto se conforma en base... Hay una lista, hoy por la Junta Electoral hay solamente una lista. El primero de la patria conformado con Cristina a la cabeza. No hay otra lista porque la otra se le impugnó, porque le faltaban avales, le faltaba... Había avales truchos, digamos, hubo una serie de irregularidades que la Junta Electoral determinó que no se podía, digamos, oficializar esa lista. Al contrario, Cristina los invitó a darle más tiempo, le dieron más tiempo, no quisieron presentarse. Cuando saca la resolución la Junta Electoral, lo primero que hace Quintela es presentar a la justicia una demanda por esto, un amparo, y a su vez, su apoderado, Yoma, el día de ayer estuvo, no sé qué, hablando con Franco, que es el Ministro del Interior, o Secretario del Interior, no sé qué cargo tienen ahora, viste. Me parece que esto te demarca quién está de un lado y quién está del otro. Me parece una vergüenza que el apoderado de la lista que está enfrentando a Cristina, sabiendo que la derecha y la fake news y fundamentalmente la justicia retrógrada que tenemos en la Argentina la van a querer juzgar tres días antes de una elección. Que nosotros estemos, o peronistas estén hablando con Franco, nos parece una vergüenza deprimente, porque se puede hacer cualquier cosa, menos de gastar políticamente quien nos dio todo. Nos dio todo. ¿Para la soberanía de la doce, si me permite? No. ¿Hay un punto de fricción entre Cristina Kirchner y Arce Kicillof? ¿El periodismo de Campana cómo es la situación y cómo se posiciona al respecto? Bueno, yo no sé si hay un... La verdad que no sé, yo creo que yo como militante peronista, como diputada provincial, como compañera especialmente de mis compañeros y compañeras, hubiera esperado, sí, por supuesto, el Día de la Lealtad, un apoyo hacia la lista de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, por supuesto, y soy una de las que públicamente lo hizo, lo expresó. Yo no conozco de las fricciones internas entre ellos. Yo lo que sí conozco es que justamente no tomar decisiones en los momentos indicados permiten que justamente se pueda llevar a esta situación, ¿no? Donde hay una intervención o quieren una intervención judicial dentro de nuestras elecciones partidarias, donde ya la ingratitud que también yo sentí que tuvo nuestra gobernadora al no realmente enaltecerla y acompañarla y apoyarla, porque en este momento del otro lado tenemos a Javier Milei, yo cuando lo explico digo, no estamos jugando las cartas, Cristina no se puso a jugar en las cartas y quería el apoyo porque quería ganar. Cristina se pone al hombro del Partido Justicialista para enaltecerlo, para enderezarlo, para ordenarlo, para sacar a los traidores que hay adentro del Partido Justicialista, y para que esto realmente nos pueda permitir a nosotros y a nosotras unas elecciones en el 2025 que las necesitamos, porque necesitamos ganar en el 2025 para que en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, tengamos mayoría, para que no pase lo que nos está pasando hoy, que al veto de Javier Milei le permiten compañeros o diputados que se creen peronistas y le levantan la mano. Entonces creemos que esos que hoy dicen ser peronistas no tienen que formar parte de nuestro partido, pueden ser cualquier otra cosa pero no son peronistas. Los peronistas de nuestra lista, los peronistas del Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner jamás van a levantar la mano para perjudicar o traicionar a un argentino o una argentina. Entonces creo que es fundamental esto y creo que era muy importante el apoyo del gobernador el 17 de octubre. Hoy ya estamos en otro tema, hoy ya estamos en 29 de octubre, hoy realmente es una situación donde vamos a tener elecciones o no, está la justicia electoral y sinceramente creo que de compañero a compañera a mí me hubiera gustado el apoyo tácito a una conductora que además hizo que pudiera llegar a ser gobernador como es hoy gracias a la elección de Cristina Fernández de Kirchner en el 2019, más allá de todos los otros roles que ocupó en la política también por ayuda y por decisión política de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces creo que cuando hablamos de lealtades en nuestro partido político hablamos de ese estilo de lealtades.